Vamos a avanzar rápidamente con la música, es eso que dice Si es una mujer bonita, no hay que ir al lugar deteniendo Al seguir por lo que a veces, la pena hay que estar queriendo Que apara de mi amor No me hagas sufrir, ya da algo Tú dices que ahora quiero, y por ti no ando en el dolor Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así me irritan, yo te lo juro, que me amo tanto ¡Vamos! 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 No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que yo me asquiero Y por ti yo ando, que ando Te quiero, te quiero Te adoro este año Así mi vida Y por ti lo juro Que te amo tanto ¡Han tenido un gran desésito! ¡Azaparro del amor! ¡Qué bárbaro! ¡Han tenido un poco gracias a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Vamos a continuar! ¡Por ahí estamos solicitando más temas! ¡Por ahí tenemos que verificar con otro!